Hola a todos. Confirman triste noticias sobre Verónica Castro en La Casa de las Flores. La Casa de las Flores se ha convertido en la sensación del momento. La serie que protagoniza a Verónica Castro es el tema de conversación en todo lugar e incluso tiene su propio reto viral. Sin embargo, hace unos días Vero dejó impactados a todos con una declaración. Verónica Castro aseguró que su participación en La Casa de las Flores había llegado a su fin, aquí yo creo que es mi fin. Con esta temporada es mi fin en la serie. Se acabó esta mujer. ¿Qué más quieren ver de ella? A lo mejor quieren, pero yo ya no. Porque a ver dime, ¿qué mierda vas a ver de esta mujer? ¿Qué más se te ocurre que puedo hacer? Tras la ola de comentarios que rodearon la declaración de la Vero, Manolo Caro, director de la serie, confirmó lo dicho por la actriz, asegurando que Castro no formará parte de la segunda temporada. El director indicó que hasta el momento no se ha renovado el contrato con Netflix, pero que de hacerlo, Castro ya no aparecería. Vero es una persona que adoro, pero el compromiso de contar la historia de su personaje, Virginia de la Mora, tenía un arco establecido de principio a fin. Según Manolo Caro, la comedia continuaría contando la historia de los demás personajes. Si regresamos con una segunda temporada, la historia estaría enfocada en los hijos y los hermanos, personajes que aún tienen más que contar. Pero es un hecho, Verónica Castro no regresaría a la serie. Manolo Caro también mencionó que el regreso de la actriz depende mucho de la resistencia que pueda tener. Si el día de mañana Verónica Castro tuviera la energía y fuerza, y Netflix nos ofreciera una segunda temporada, que hasta el momento no ha hecho, su regreso sería algo que pudiéramos poner sobre la mesa. Yo entiendo que ella es una actriz muy profesional y se comprometió en algo que cumplió de la mejor manera, de igual forma, nosotros nos comprometimos a un personaje con ella, así como a ponerle un final. Déjanos saber tus comentarios. Suscríbete para más noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!